Y los congresistas del Centro Democrático salieron a las calles a marchar acompañados de sus simpatizantes. Omar Alejandro Hernández, vamos con usted para que nos cuente los detalles. Los congresistas del Centro Democrático le salieron al paso a estas manifestaciones desde muy temprano. Se concentraron en el Parque Nacional y empezaron su paso por la Carrera Séptima a la Plaza de Bolívar. Allí hablaron con las diferentes asistentes donde socializaron sus ideas, lo que ellos piensan debatir de cara a lo que es el periodo legislativo. Sin duda uno de los temas que más controversia se tiene es el de la reforma a la salud. Insisten en que no se conoce todo el documento, que poco a poco lo están estudiando para saber cómo le van a hacer el contrapeso. Recordemos que el Centro Democrático radicó el día inmediatamente anterior un proyecto de ley en materia de salud, donde ellos también tienen su punto de vista, la alternativa frente al sistema que viene operando actualmente en Colombia. También hablaron del tema de las reformas laboral y pensional, donde ellos también entregaron su punto de vista frente a lo que van a discutir, donde esperan que el gobierno nacional también le radique estas iniciativas para ellos, como se dice en el argot político, juiciosamente estudiar los proyectos, las iniciativas y darle un claro debate frente a las iniciativas gubernamentales. Pues en el siguiente informe van a ver ustedes lo que fue la jornada de participación por parte de ellos. Los parlamentarios del partido de oposición llegaron a la plaza de Bolívar manifestándose en contra de las políticas de Petro. En concreto, esto es una marcha de iniciativa ciudadana, de todas las ideologías, de todos los colores, simplemente preocupados por el futuro de Colombia. Uno, por la seguridad energética y los pronunciamientos de la ministra de Minas. Segundo, el discurso del gobierno y sobre todo del presidente de la República brilla por la ausencia a hablar de generación de empleo. Aquí estamos en contra de estas reformas que juegan con la vida de los colombianos, que nos van a condenar a la pobreza, a la informalidad, al desempleo. Queremos decirle a Petro y al Congreso que queremos cambio, pero no destrucción. Consideran que el país necesita cambios, pero de forma coherente. La gente sí quiere cambio, pero un cambio responsable. No acabar con el sistema de salud, no acabar con el sistema de pensiones, no liberando criminales a las calles diciendo que con eso resolvemos los problemas de inseguridad. Esta es una discusión que abre el propio gobierno por la precipitud con la que presentó la reforma. Es evidente que no la habían terminado. Por esa razón está pidiendo facultades extraordinarias en el artículo 151 bastante amplias. Jornada con la que esperan cambios reales para seguir aportando desde el Legislativo ideas para seguir construyendo país.